Bien, bienvenidos una vez más al tip del mes y en esta ocasión vamos a ver cómo se usa el V-Ray Realtime en el modo de ActiveShade y bueno para los que no saben de qué hablo o nunca lo han usado es el modo que V-Ray tiene para lo que es el modo de render interactivo para que el raytracing este interactivo todo el proceso de vender este interactivo puedas estar haciendo cambios y verlos en tiempo real cómo se están cómo se aplican cualquier cambio de tu cámara exposición materiales etcétera es una herramienta muy muy buena para trabajar e ir sobre todo detalles así finos y y cositas que necesitan varios ajustes para no estar para no vender y volviendo a ejecutar entonces bueno por default el modo de V-Ray está en Production Rendering Mode que es este aquí lo único que hay que hacer es cambiar al modo ActiveShade si se van a cambiar las propiedades aquí nada más ser ciudad de que tengas el mismo output size en el en el modo ActiveShade en el modo de producción porque por default no no viene igual lo tienes que ajustar persona y este ponerlo igual nada más ponerle el mismo image aspect para que no tengas diferente perspectiva aquí y la verdad es que no hay mucho que que modificar el modo funcionan así directamente nada más hay que darle render y nada más esperas un momentito en lo que ejecuta este modo de interactivo ahí está ahí lo está lanzando muy bien entonces puedes tener tu ventana abierta todo el tiempo de render y tú aquí puedes incluso puedo sacar esto hay ningún problema y yo por acá tengo mi cámara y por ejemplo si muevo automáticamente viene la respuesta interactiva del render ¿no? ahí está cualquier cambio o ajuste que necesiten hacer bueno pues nada más directamente por ejemplo quieren modificar su exposición explorar una mejor exposición para su render encontrarla ahí ver diferentes tipos de white balance lo que ustedes quieran por ejemplo aquí tengo aquí tengo en mi editor de materiales ligado el hdr que está en el v-ray dom light y pueden ver cuál es el mejor ángulo que le conviene al hdr para iluminar su escena esto es muy muy recomendable que lo manejen así porque estar acomodando el hdr acomodando el hdr para que les quede bien pues es medio es medio tardado si no usas un método como como esto aquí por ejemplo tengo el material del cristal cualquier cambio por ejemplo le puedo quitar la refracción y bueno pues ahí está y bueno pues ahí está ¿no? luego luego se actualiza y se quita la refracción vuelvo a poner la refracción etcétera ¿no? cualquier cambio material su cámara etcétera lo van a ir viendo directamente en aplicándose al modo de render que se puede hacer tienen acceso a a las propiedades de pues por ejemplo las conexiones de color tienen a su su todas las conexiones de color de exposure el el white balance tienes tu white balance está absolutamente todos los parámetros de corrección están disponibles para para estarlos ejecutando en el proceso de de ActiveShade, también está muy interesante lo que es el uso del Region, yo puedo solamente usar Region y que solamente que se calcule esta opción, fíjense como acá ya no está calculando y aquí si incluso puedo usar lo que es el RealZoom que es una cuestión muy interesante que te acerca en realidad como si estuvieras moviendo la cámara desde acá para ver algún detalle específico del render, pero sin necesidad de alterar tu cámara, esto está súper bien porque bueno, puedes estar viendo aquí ya más detalle como queda el material o puedes hacer incluso el RealZoom, dejarlo en todo el render abierto, por ejemplo en este caso está así, toda la toda la vista del render está aplicándose en el momento que quieras desactivas el RealZoom entonces bueno, pues ahí está digamos dos o tres cosas que les van a servir para usar el RealTime, úsenlo en el momento que ya no quieran usarlo bueno, lo pueden detener el proceso, terminar y también podemos hacer otro modo de ActiveShade que es el, en vez de estar usando el modo CPU, que es el que viene por default, usa el modo de GPU por su tarjeta gráfica OpenCL para tarjetas, creo que son las AT&M de esas y QDA es para las NVIDIA de todas estas, por ejemplo yo en mi caso tengo NVIDIA y bueno pues esta es la que puedo usar como solamente aquí si ustedes tuvieran más tarjetas gráficas les tendría que aparecer una opción más abajo aquí para seleccionar las tarjetas gráficas que se van a estar usando en el proceso porque bueno, recuerden que la tarjeta gráfica en este caso, bueno como yo tengo una, se tendría que dividir entre el proceso del render y el manejo de la interfase ¿no? del TraceMax, del Viewport, todo esto obviamente yo les recomiendo que se metan mucho ya a GPU si es que en realidad tiene una compu muy potente con dos o tres tarjetas gráficas para que bueno, una tarjeta gráfica haga el render y otra se maneje, administre el TraceMax tal cual y en realidad sacarle provecho a todo el proceso de GPU e incluso hasta en el modo de producción bueno, entonces si manejamos el modo QDA pues es lo mismo te aparece el es el mismo frame buffer, no cambia tienes el mismo proceso interactivo ahí está, se trata un poco más, ahí está ahí ustedes tienen que evaluar cuál tiene mejor respuesta, si su CPU o su GPU aquí por ejemplo pueden bajar lo que es el rate bundle size y el raise per pixel para tener una respuesta más rápida, por ejemplo podemos tener rate bundle size 6.74 y raise per pixel en 4 ¿no? entonces en teoría este debe estar más veloz sí, ahí está aquí el view replay no se ve porque creo que no es compatible con el no sé por qué no se está viendo el plane que tenía ahí abajo pero bueno entonces bueno simplemente puede estar manejando esas dos opciones en el modo Active Shade tanto en CPU como GPU entonces bueno todo lo que había comentado aplica para CPU pueden estar usando su sus correcciones de color etcétera igual exactamente que ahorita es lo que acabamos de ver con el CPU ¿no? entonces bueno pues ahí está como pueden estar utilizando su su modo de Active Shade es bastante simple de usar como vieron no tuve que mover muchos parámetros ya dependiendo que tenga mejor respuesta si su proceso por CUDA o por CPU bueno pues ahí ustedes decidan cuál es el que les funciona mejor para su computadora y bueno pues entonces ya cuando quieren volver al modo normal bueno pues vuelven al Production Rendering Mode y bueno pues esto ya es lo normal ¿no? también pueden estar usando lo que es el modo de en vez de por usar el modo de Real Time el modo de de producción entonces bueno el modo es es básicamente lo mismo solamente que en el modo de producción les permite tener acceso a todos los parámetros del del render de V-Ray este entonces obviamente hay algunas limitaciones como en el caso de Global Illumination solamente puedes usar BruteForce y LightCache no puedes usar RainSmap por ejemplo entonces solamente el proceso se hace como BruteForce y LightCache pero es lo mismo ¿no? y bueno pues entonces esto ha sido todo por por este tip del mes espero que les sirva recuerden mi nombre es Luis Valentino V-Ray Certified Professional nos vemos hasta la próxima